Hola, cordial saludo a todos. Nos encontramos aquí en la Asociación Pumamaki como para contarles lo que nosotros hemos hecho en la continuidad del trabajo comunitario donde nosotros, con los socios, hemos restaurado los acueductos y hoy seguimos sembrando y rescatando nuestros árboles nativos para poder mitigar un poquito este cambio climático de que nos viene azotando. Entonces, pues nosotros como asociación pues vamos a seguir en este trabajo que es vital importancia y no solamente en los árboles sino que también pues tenemos otras propuestas u otros trabajos que ha emprendido la Asociación Pumamaki para el beneficio de sus asociados pero también el beneficio de la comunidad en rescatar el agua, el aire. Nosotros vamos a continuar este trabajo y Pumamaki pues ha sido la asociación la que más ha trabajado aquí en el municipio de Huachucal con la ayuda de las entidades tanto del departamento pero también de Internacional que nos han venido apoyando durante estos cinco años que lleva la asociación y para nosotros ha sido satisfactoriamente poder tener ese enlace o ese lazo de amistad también con ellos agradecerle aquí al PPD también que nos ha venido impulsando en este trabajo que la asociación se ha emprendido también a Impulso Verde de que ellos empezaron a apoyarnos y hasta ahora nos están apoyando ya tenemos otros proyectos con ellos para continuar este trabajo y aquí agradecerle a los jóvenes también que están en participación porque esta es la visión que nosotros tenemos que haya ya la nueva generación que tome estos hilos de la restauración pues que no es fácil pero con ellos sé que lo vamos a lograr y vamos a tener una buena participación que hasta el momento la hemos venido haciendo como asociación Pumamaki